¡Ah! Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu amor Y para olvidarte, amor, vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu amor Te olvidarás siempre, eso lo puedo jurar Y no olvidar, así me dicen mis ensambles Afortunada y aunque te duele, mejor cariños que sí son mejores Y no olvidar, así me dicen mis ensambles Correspondida y aunque te duele, estoy viviendo de muchos corazones Y no olvidar, así me dicen mis ensambles Afortunada y aunque te duele, mejor cariños que sí son mejores Y no olvidar